Resumen de noticias. La denuncia fue hecha por la conferencia episcopal. Prácticamente lo han votado. Tal vez han pensado que ya estaba muerto. Ya la hermana recapacitó, después salió al camino. Ropa usada de contrabando. Interceptan un camión. La mercadería ilegal está valuada en 10 mil dólares. Bueno, generalmente siempre es por la actitud psicológica del chofer que presenta nerviosismo. No respetaron y no cantaron el himno nacional. Jóvenes de una unidad educativa ahora serán sancionados. Cupido está suelto. Cupido reparte el amor. La juventud paseña está enamorada en el mes del amor. Las bicicletas tomarán las calles. Se respira aire puro. Un día de actividad física. Este domingo es el día del peatón. Ganamos, festejamos y sumamos. La selección boliviana derrota a Perú. Ahora se viene Chile. Marte el paso a Pablo, le pegó. ¡Gol! Resumen de noticias.